¿Qué es la estrategia? Que lo que se está haciendo es para difusión internacional, respetamos mucho lo presentado, no es una crítica, no tiene nada que ver, de hecho esto se había estado planeando desde mucho antes, este simplemente es un ejercicio que busca lograr un esquema de aportaciones para que logremos apoyar a la comunidad de menos recursos, sobre todo a los iniciadores y a los forjadores de Cancún. Esa es la pura intención, lo vamos a ir transparentando, vamos a generar un sistema transparente, tú como bien sabes Paco Ayala tiene ese espíritu y esa actividad dentro de su organización, nos vamos a apoyar mucho con él. Y la idea precisamente es hacer un evento transparente, un manejo de imagen transparente para que le llegue a los más necesitados que nos vamos a ir presentando y también las aportaciones. ¿Cuál es la primera convocatoria que hacen a la sociedad, a los empresarios a que se unan? Exacto, estamos ahorita precisamente en la primera convocatoria, estamos en la convocatoria, por eso no podemos tener números, porque no hay un presupuesto, todo es aportación, o sea nuestra empresa lo hizo como aportación a la comunidad, como bien decía Paco, porque Cancún nos ha dado muchísimo y creo que tenemos que aportar un poco y que pueda contribuir a un mejor clima social, a mejores condiciones que como las que estamos viviendo. Entonces ese es el objetivo, pero no es en ningún momento oponernos a nada, al contrario sumarnos, simplemente esta es una estrategia de comunicación de la familia, del pueblo y le hemos denominado no FIFI porque tiene que ver con las necesidades sociales, pero no tiene nada que ver en otro sentido. Nosotros ya vimos que la conferencia como que se tiene con una connotación muy especial cuando se dice FIFI, pero bueno ya lo aclararon, te gustas. Sí, sí. Paco, ¿y cuál es tu participación? ¿Cómo participas en este proyecto? Pues mira, como dice Toño, es de la familia para la familia, realmente es una reunión de casa, en un 50 aniversario, yo tengo en Cancún 31 años y realmente estoy agradecido con Cancún. El punto de este logo es que fuera artístico y que combinará obviamente los elementos principales que son el mar y el sol y pues qué elementos más fuertes no pueden representar Cancún que eso. Y claro, y lo artístico como por meter toda esta parte importante del arte, la cultura y por eso se quiso hacer de esta manera. De hecho, las propuestas anteriores eran un poco menos apinceladas, yo las apincelé todas. ¿Pero cómo le llamabas a las...? Bueno, las otras propuestas que había hecho mi papá y que habíamos... eran retrofuturistas para mí. Retrofuturistas, o sea, activos. Retrofuturistas. Hacía falta hacer algo como moderno, actual, vivo, pues sí, más que nada eso. Oye, guarda eso para los próximos 50 años. A lo que voy es que a través de esto estás demostrando atreverte, expresarte, comunicar, o sea, son muchísimas cosas que estamos comunicando con este logo. Y creo que los logos que se han presentado anteriormente, como que le tienen miedo a romper esas estructuras y como que se mantienen muy, pues sí, como empresarial... ¿Cómo lo digo? Comercial. Sí, comercial, empresarial. Y entonces hace falta que alguien se atreva y en general, y te das cuenta, hace falta que alguien se atreva a muchísimas cosas en nuestro gobierno, en nuestro México. Porque tú eres joven y eres un padre también que, pues, le gusta la comunicación y ya te atrevises a mucho, ¿no? Pues muy bien, amigos de Cancún Channel y Contra.noticias, con eso hemos llegado a esta invitación, a esta convocatoria que hace este grupo de ciudadanos. Y bueno, que se unan, no se trata de dividir, como ya lo explicó Toño, sino de unir corazones, además, con la participación de Paco y su organización de Power Live. Bueno, ojalá que muchos más se unan y también, pues, a este cambio de corazón, de conciencia y están cordialmente invitados. Como dice Toño, aquí no hay división ni con las autoridades ni con la sociedad. Todos vamos en la misma ola. Todos vamos en la misma ola. Todos vamos en la misma ola. En la misma ola, como lo dice el 50 aniversario. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.